Ya terminando este primer ciclo, porque obviamente vamos a buscar la manera de continuar haciéndolo por la buena respuesta que hemos tenido. Les resumo, en nueve días, 32 oradores se acercaron aquí, toda gente de mucha importancia en el sector de la logística, el transporte y el comercio exterior en la Argentina, y ha tenido una gran repercusión. Tenemos alrededor de 25.000 vistas de las jornadas en estos nueve días, lo que realmente es algo muy importante para nosotros, lo valoramos mucho. Por lo tanto, ahí estamos viendo al costado las repercusiones que además le hemos dado a través de nuestros medios, de los propios, ¿no? El cronista, el subcronista de Trampo Blancargo, ¿no? Agustín, que justamente celebró de esta manera sus 22 años. Y ahí esa imagen te lo refleja bastante bien, ¿no? Seguro, el pasado de la primera edición y el presente y futuro de esta nueva comunicación, que yo creo que llegó para quedarse. No sé, vos también lo ves así, ¿no? Como posible. Sí, yo creo que la herramienta tecnológica esta es fundamental, incluso hasta poder buscar, gestionar el conocimiento también con invitados del exterior, como hemos tenido. Y yo quiero destacar algo realmente que he recibido unos comentarios muy, muy favorables en cuanto a todo el contenido, a todo el contenido de la jornada. En donde, digamos, las exposiciones, como ustedes recién lo dijeron, hemos logrado todo aprender más, ¿no? Y conocer más de los temas. Eso es muy importante. Creo que eso es algo que destaca a esta jornada, ¿no? Seguro, seguro, totalmente. Y Sergio, vos, ¿cómo viste el enfoque ferroviario, no? Porque también está bueno, desde un especialista, lo que se dijo hoy. A mí me impactó la presentación de, la verdad que, uf, lo de David fue impresionante. Yo marqué de las presentaciones de las tres jornadas, de las tres presentaciones que tuvimos, tres puntos que marcaron, yo pienso, esta jornada, ¿no? Uno, que es la potencialidad que tiene nuestra ferroviaria argentina en volver a posicionarse, como fue en otro momento, de poder fabricar material rodante en el país. También pensar en exportar, ¿no? Es algo fundamental, como pasó acá en el 70. Después el punto de Casdiff, con respecto al tema del desarrollo de los potenciales clientes que puedan subirse al tren, pensando en las pequeñas y medianas industrias. Es algo que se dejó de lado al momento del inicio de las construcciones, porque obviamente no había una regla clara de criterio de negocio o de desarrollo comercial del sector favorito de cargas. Y en el caso particular de la última presentación de Carlos David San Juan, el punto fundamental que queda, y que es muy positivo, es que el ferrocarril nunca va a lograr llegar al techo. O sea, tenemos mucho recorrido para seguir creciendo y de tener una participación ahí del 3-4%. Pensar que en un caso fundamental, en los próximos 10 años, como decía David San Juan, todo el sistema pueda duplicar. Ya vamos a estar cerca del 10%, tomando los mejores años de participación de la carga, que nos da una plataforma para decir, en el 2030, estar cercano al 18% de la participación de la participación. O sea, que lo que indica es que el sector favorito diario en Argentina tiene un crecimiento constante, y se mantiene esta política de crecimiento no solo en los negocios, lo que es el negocio comercio exterior, como también de desarrollo de economías regionales productivas. Claro, claro. Y Gustavo, vos que estás en todo lo que es intermodalidad y todo, también es clave, ¿no? Es que eso justo iba a comentar, o sea, el ensamble intermodal entre la logística fluvial marítima y terrestre, es lo que se viene con figuras que sean, digamos, comercialmente, digamos, potables para tener, lo que hablamos nosotros, esta sinergia pública-privada, ¿no? Lograr, que se habló también recién en el panel, muy interesante, es que lograr proyectos que tengan la posibilidad de inversión privada y al mismo tiempo tengan un impacto económico y social positivo. Y eso, creo, es una fórmula de equilibrio que, bueno, en nuestro día fue el leitmotiv, sinergia pública-privada, el motor del crecimiento, y creo que en el transporte pasa también por ahí, en la logística también pasa por ahí. Tenemos la suerte de tener una hidrovía, que es un eje, una autopista fluvial norte-sur, un litoral marítimo extraordinario, y líneas férreas que llegan incluso en forma perpendicular para distribuir hacia nuestro territorio en el ancho, que tiene un promedio de mil kilómetros. Así que, y fíjense, la naturaleza creo que nos ha beneficiado. Bueno, ahora tenemos que poner en oportunidades reales lo que estamos teniendo, que como ahí dijo también Suchovic, que en un momento que la crisis no es directamente oportunidad, sino que la tenemos que aprovechar. Así que ojalá que todas estas paneles hayan servido para contribuir a eso. Claro. Ariel, si me permitís, un mínimo paréntesis en este cierre para agradecer a todos, porque hay mucha gente del equipo que no se los ve, y la verdad que son los que más hicieron. Fundamental. Entonces, Andrés Armero, Violeta García, Joaquín Armero, Hernán Vidal, Irene Ascoli, Ana Méndez, Gustavo Calachilli, y por supuesto, ustedes dos, ¿no? Gustavo Ayus y Sergio Rojas. Un gran equipo. Un gran equipo. Sí, 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 sí. Muchas gracias para todos, porque además, así diciéndolo sinceramente, es algo que estamos aprendiendo todos, ¿no? Porque todo esto es nuevo para nosotros, para vos y para mí, Agustín, más vale, pero también para todo el equipo que fuimos contestando y resolviendo algunas de las cosas que se planteaban y aprendiendo, ¿no?, y cómo funciona, porque hay todo un espectro que lo vimos acá, ¿no?, el espectro multiplicador de las redes sociales, que uno lo tenía como una anécdota o quizás que para comunicarse con amigos o ver alguna cosa, pero que cuando empieza a funcionar, realmente multiplica, multiplica, y es increíble a los lugares que se llega y de la forma en que se llega, y todo eso lo estamos aprendiendo y, bueno, todo el equipo trabajó para eso, para que conocieran cada vez las emisiones salieran mejor. Yo creo que vamos a seguir aprendiendo, pero claramente los que vieron todas las jornadas ven que las cuestiones técnicas se arreglaron, se superaron los pequeños problemitos que por ahí tuvimos el primer día, digo, por decir, ya creo que ya el segundo día salió todo perfecto, así que no, no, rápidamente se aprendió. Ahí lo vio Alfonso también, para agradecer a Alfonso y a Chanetón, la verdad que también, de Uruguay, y además me dio la receta para que no se me prenda fuego cuando hago la picaña, que eso es más importante, claro, lo mío vacía la picaña y parecía Nerón, se prendía a fuego la parrilla, ahora me explica que tengo mucha sal de ese lado, lo probé y funciona, después lo vamos a comentar. Yo también quería agradecer mucho también a ustedes, a Global Portal, al Trans por encargo, para permitirnos a la asociación participar de esto con mucho gusto, también comentarles que hay gente que me ha dicho que pensaba que era un programa de televisión, o sea, el nivel de calidad, de calidad que tiene la emisión cuando uno lo ve en una pantalla en streaming, y pareciera, digamos, que no es un webinar, digamos, así que los felicito, los felicito y la difusión, ni hablemos, la difusión que ha tenido es extraordinaria y, bueno, creo que se va a repetir muchas veces esto, de los congresos presenciales, creo que siempre va a haber estos tipos de eventos. Sí, creo que se viene un mix, ¿no es cierto?, entre lo presencial y lo que se haga de esta forma. Claro. Y vos ahora, Sergio, tenés tú también, como todos los años, tus latinrieles, ¿no? Estás pensando en un formato. Sí, estamos pensando en hacer algo parecido a lo que ustedes, estamos ahí un poco hablando fuera de cámara, como decimos con vos, Agustín, y obviamente lo vamos a sumar a Ariel para ver si podamos replicar esta misma idea para poder hacer latinrieles este año, porque, digamos, todavía no lo definimos, estamos seguros que el año que viene se va a hacer presencial, pero también en forma virtual, porque es algo que se viene, porque evitas también el tema del traslado de la gente expositora del exterior y demás, y ayuda muchísimo a la discusión, también a la concreción de proyectos que están en estudio. Entonces, esta herramienta, como la han puesto ustedes hoy en estas jornadas, están marcando un antes y un después en la comunicación de un seminario, o la comunicación de una capacitación y demás, que obviamente dar un valor agregado muy significativo a la industria, en esta cosa particular, a toda la industria del transporte. Y así que me puse muy contento de estar participando, que me hayas invitado, Ariel y Agustín, a participar en estas jornadas, en un momento tan lindo para ustedes, como el caso de Transparancaro, cumplir los 22 años, de trabajo arduo, y siempre recuerdo el día que te conozco vos, una exposición en el año 98 en Costa Salguero. Cierto. Exposición de deporte multimodal, si no me equivoco. Cierto, cierto, cierto. Una época de trading news. Exacto, exacto. El otro día me cruzaba el LinkedIn con Pablo de la Villa, que es uno de los fotógrafos más, la verdad que es un fenómeno, y me ponía algo, ya pasaron 22 años, y yo le decía, mirá, cuando empezamos casi con una mano atrás y otra adelante, y yo te fui a convocar a vos, y vos me dijiste, a mí no me pagues todavía, esperá que la rueda circule, y después me pagás. Y yo esos gestos que cuando uno empieza, la verdad que son muy valorados. Y también tuviste cuna de mucha gente que fue creciendo la comunicación, como Federico Anuá. Sí, sí, Federico Anuá terminó manejando la comunicación de YPF, manejando la comunicación de mineras, de empresas, bueno, estuvo manejando la comunicación de la sociedad rural en el conflicto con el campo, la verdad que sí. No, y otra persona que quiero agradecer, que no es del equipo, pero casi, puntualmente, durante todas las jornadas, porque las vio todas, era terminar la jornada, yo mirar mi teléfono y tener un mensaje de voz de Miguel Ángel Álvarez, que es uno de los referentes realmente del sector marítimo, industria naval de la Argentina, donde todas las jornadas me mandaba un mensaje de voz y me decía, mirá, muy lindo esto, tal cosa, tal otra, y me daba toda su opinión y muchísimos de los consejos y de las opiniones de él fueron tomadas como para también ser un poco mejores. Buenísimo. Pero bueno. Bueno, bueno. De mi lado agradecido. Ya podemos ir cerrando estas emisiones. Recordemos, ¿no? El lema que utilizamos era pensar en la economía y la logística después de la pandemia. Desde ahí convocamos a las distintas charlas, a las distintas actividades, pero eso no hizo más que hacer surgir una cantidad de expresiones, muchas que vienen de tiempo atrás, ¿no? Pienso en la industria naval, por ejemplo, o los puertos bonaerenses que tuvimos, o, bueno, el centro de navegación que estuvo también. Todos aportando hacia el futuro. Y una cosa que yo rescato en particular, todos los paneles llamaron a construir en conjunto, con consenso, buscar los consensos, superar otros tiempos donde el centro era la división y tratar de ahí tirar para adelante y conseguir las cosas que el país necesita, por lo menos en esta área, ¿no? En esta área que son... Están bastante claras las cosas que hay que hacer. Se vienen planteando, por lo menos la gente que sabe al respecto, lo vienen diciendo hace tiempo. Ojalá que esto sea un granito de arena en ese sentido también, ¿no? Para que se escuchen y se opere en ese sentido, ¿no? Sí, y yo tengo un último, a ver si me lo permiten, un último reconocimiento, y que es justamente Ariel. Porque Ariel hace tres años me dijo, Agustín, ¿por qué aprovechás tu aniversario y haces unas jornadas, las organizamos? Y él fue el que empujó todo. La verdad que fue el que empujó todo. La primera jornada fue un éxito, la segunda fue un éxito. Y nos encontramos en un nuevo aniversario. Yo todos los aniversarios hacía, o hago una edición de más páginas este año, por el tema por todos conocidos era más complicado. Y Ariel fue el que hace más o menos cosa de un mes y medio, me llama y me dice, Agustín, y si hacemos unas jornadas virtuales, y hacemos esto, y todo esto que está pasando, lo fue viendo Ariel, y él fue el que trajo la idea, y el que la propuso, y el que la llevó a cabo. Con lo cual, yo tengo que agradecer otra vez más, así como tuviste la visión, Ariel, hace tres años de estas jornadas, que tengo que volver a reconocer la visión de esta jornada, si estamos acá por vos. Bueno, te acuerdas, Agustín, pero la verdad que con vos trabajamos en equipo hace mucho tiempo, ya hace mucho tiempo, vos siempre colaborás en el armado del seminario internacional, que justamente este año cumple 30 años, en noviembre, y siempre veníamos preguntando, ¿será presencial, será virtual? Ya estamos viendo que va a ser de esta forma también. Así que nosotros dos trabajamos siempre juntos, y en ese sentido formamos creo que un muy buen equipo. Exactamente. Le agradezco también. Felicitaciones. Bueno, así que, no sé, a mí me gustaría que el cierre sea tuyo, Ariel. No, bueno, vuelvo a decir, felicitaciones a Transporancargo, que fue el eje de esta llamada, por sus 22 años, y que de alguna manera también es el que le da más sentido a la jornada en el sentido de la gran discusión, porque yo te estoy diciendo acá que acá nos vieron, tuvimos 25.000 visitas. Ni contemos las vistas que tienen las notas en Transporancargo. Las vistas tienen un promedio de 180, 200.000 vistas. O sea, es un número muy diferente, ¿no es cierto? Y realmente eso también le da la importancia que esto tiene. Increíble. Bueno, les agradezco a todos, y les decimos a los que están viendo que vamos a seguir, vamos a seguir con un ciclo, y todos los eventos que podamos también transmitir de esta manera, también lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias, felicitaciones. Felicidades. Gracias, gracias. Gracias, por favor.